Ya estamos a nada de celebrar la Navidad y uno de los símbolos más conocidos es el nacimiento. Figurillas de barro, arcilla o porcelana de Jesús, María, José, los pastorcillos, los reyes magos, los ángeles y hasta animales se pueden ver en hogares, oficinas y centros comerciales. Pero, ¿sabes cuál fue su origen? ¿Cómo llegó a México este icono navideño? El origen se remonta a los años 1200, cuando la Navidad llegó y San Francisco de Asís se encontraba en la ermita de Grecio, entre Roma y Asís. La inspiración lo asaltó, ese día representó al nacimiento de Jesús por primera vez. El primer nacimiento con figuras fue construido en Nápoles en el siglo XV y fue hecho con barro, sin embargo, Carlos III fue quien expandió la tradición, pues ordenó que los pesebres se convirtieran en una práctica popular en la casa de los pobladores. Esto también fue adoptado por los países católicos de Europa, donde reemplazaron a los actores por figuras de arcilla. En México, el nacimiento se adoptó durante la época colonial y se utilizó para convertir a los pueblos indígenas. Actualmente, los nacimientos hechos en México están hechos principalmente de resina y arcilla. Las figurillas de resina se hacen en Toluca y Puebla, mientras que las de barro se hacen en Tonalá y Zapopal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!